Hola, hola, ¿qué tal? Buen día, damas y caballeros, madres y padres de familia. Qué gusto saludarles en este día sensacional, ¿no? Nos encontramos de plaz mes porque aparte de contar con tu presencia, ¿no? Como radioescucha y como televidente, pues obviamente tenemos un programa muy bueno, ¿no? Con grandes recursos y pues como siempre, ¿no? En Educa Radio es donde informamos a las familias y conectamos a las comunidades. El día de hoy nos toca tener a representante o una representante experta en el tema de los impuestos. Ella viene representando el programa Adelante Colorado de la Pitón Foundation y ella viene a ofrecer, como dije, recursos muy, muy interesantes. Bueno, Julieta, ahorita en estos momentos queremos engancharnos, ¿no? Antes de platicar con nuestra invitada, con nuestra audiencia, ¿no? Se escucha raro eso de engancharnos, pero es más bien una forma de interactuar con ellos, ¿no? Claro y sé que han de tener muchas preguntas, así que los invitamos a que participen aquí con nosotros a través de un mensaje de texto. Nos pueden enviar sus preguntas o comentarios al 720-961-3775. Yo sé que esta temporada para declarar los impuestos, uno tiene un millón de preguntas, ¿no? Incluyéndome a mí y así que hay que aprovechar, hagan sus preguntas por texto al 720-961-3775. Y también gracias, Beto, a todas las personas que ya se conectaron a través de nuestra página de Facebook, educa, bastante interacción, así que compartan el video que acabamos de poner a mi amigo, mi gran amigo Beto y su servidora para que ustedes tengan esta oportunidad de conectarse con nosotros también. Muy bien, gracias, Julieta. No, sí, de veras que siempre comparten nuestros videos bastante en Facebook, hay mucha interacción. Hoy, pues, no va a ser la excepción porque sabemos que este tema nos interesa a todos y, bueno, cronológicamente estamos ya en lo que es la parte esa en la que la mayoría de las personas que vivimos en este país tenemos que hacer nuestra declaración de impuestos. Entonces, hoy quiero saludarle en el aire a Alejandra Castañeda. ¿Cómo está, Alejandra? Bienvenida, educa. Gracias, Beto, estoy muy bien, gracias. Hola, Julieta. Buenos días. Buen día, ¿verdad? Óigame, nos gustaría que compartiera brevemente de dónde es usted originaria y qué fue lo que estudió. Yo soy originalmente de Cozumel, México, una isla en el Caribe Mexicano y estudié Relaciones Internacionales aquí en Estados Unidos. Muy bien. Yo le quisiera decir la isla del encanto, pero eso es Puerto Rico, entonces nos estaríamos por ahí adjudicando un nombre que le pertenece a nuestros hermanos puertorriqueños, pero me imagino que es un lugar encantador, ¿no? Muy lindo. Cusamil viene del maya, que significa isla de las mujeres, en realidad, de las golondrinas. Oh, wow. Sí. Qué interesante. Oígame, ¿y qué es lo que usted considera que es lo más valioso que la educación ha dejado en su vida? Pues eso estaba platicando con mi hija anoche, que me estaba ayudando a entrevistarme, y pensé que lo más importante de la educación, tanto formal como de las experiencias personales, es que nos ayuda a desarrollar empatía con otras personas. Definitivamente eso, y además el poder compartir, ¿no? Todo lo que uno va aprendiendo, no solamente en la parte académica, sino que también en la parte del día a día, ¿no? Correcto. La vida en general, ¿no? Sí. Bueno, me da mucho gusto. Fernando, ¿qué le parece si le entramos al tema? Quiero comentarte, querido Radio Escucha y Televidente, que Hacia Adelante Colorado también es una campaña de información pública dedicada a promover la misión de The Piton Foundation para mejorar las vidas de los niños y las familias de Colorado, a levantar conciencia, o al hacer conciencia, sobre valiosos créditos tributarios disponibles, esto es en referencia a los impuestos. Entonces, Alejandra, ¿puede contarnos un poquito más en detalle, no, para esas personas que tienen la inquietud de saber, ¿qué es la fundación Piton o The Piton Foundation? ¿Cómo no, Beto? Bueno, The Piton Foundation forma parte de una organización más grande que se llama Gary Community Investments y busca mejorar las vidas de las familias y de los niños en Colorado. Nuestra visión es que todos los niños en Colorado tengan la oportunidad de crecer sanos y de alcanzar todo su potencial, y por lo tanto, ofrecemos muchos recursos e información y trabajamos a favor de programas que ayuden a las familias a hacer, a alcanzar la autosuficiencia económica. Muy bien. Ahora, Alejandra, ¿qué papel desempeñas tú en esta iniciativa Hacia Adelante Colorado? ¿Tú trabajas con la fundación Piton? Yo ahora estoy representando a la fundación y a este programa específico Hacia Adelante Colorado como portavoz para la comunidad hispana, porque sabemos que las familias hispanas en Colorado que trabajan tan duro merecen saber toda esta información sobre los recursos disponibles para ellas. Muy bien. Me llama mucho la atención el nombre de la campaña Hacia Adelante Colorado. ¿Puede, Alejandra, abundar un tanto al respecto? ¿Cómo no? Bueno, esta campaña o el objetivo de la campaña ha estado en funcionamiento por más de 25 años, pero ahora le hemos creado un nuevo nombre, tanto en inglés como en español. En inglés se llama Get Ahead Colorado, y en español la nombramos Hacia Adelante Colorado, porque la idea es que estamos ofreciendo recursos e información para que las familias avancen. Muy bien. Entonces, adelante, Julieta. Bueno, sabemos, Alejandra, que vamos a estar hablando acerca de los créditos tributarios. Me gustaría que explicaras qué es un crédito tributario y por qué se están enfocando bastante en decirle a las personas sobre estos créditos. Bueno, primero te explico qué son los créditos. Los créditos es una cantidad de dinero que las personas pueden reducir del total de impuestos que ellos deben al final del año, o si no deben, también pueden recibir estos créditos. A diferencia de las exenciones y de las deducciones que reducen la cantidad de los ingresos de una persona, los créditos reducen la cantidad de impuestos que uno debe pagar. La razón por la que queremos enfocarnos en hacerle saber a las familias y a las personas en Colorado que estos créditos existen es porque el 25% de las familias en Colorado que cumplen los requisitos para recibir estos créditos no los están solicitando. Si me permite tantito, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. ¿Podría hablar directamente al micrófono para que salga bien el audio? Cómo no. Gracias. Ahí está mejor. Ok, disculpen. Bueno, como les decía, la razón por la que queremos enfocarnos sobre los créditos es porque el 25% de las familias que reúnen estos requisitos no están solicitando los créditos tan valiosos que podrían ayudarles muchísimo a cubrir los gastos que tienen día a día como para los cuidados infantiles, para la vivienda y hasta para ahorrar o para tomarse algún viaje o comprarse un regalo, algo nuevo. Ahora, Alejandra, ¿cómo es que funcionan exactamente estos créditos tributarios? ¿Nos puedes dar un ejemplo? Claro, bueno, lo que sucedería es si una persona termina, llena su declaración de impuesto, ¿cierto? Y al final termina debiendo, digamos, mil dólares. Pero esta persona cumple con los requisitos para recibir el crédito del impuesto por el trabajo, por ejemplo, y que le podría, el valor de ese crédito podría ser hasta de dos mil dólares. Entonces, la persona debe mil dólares al final, pero el crédito es de dos mil. Entonces, le restamos a los mil dólares, los dos mil dólares y le queda un balance de mil dólares que le enviarían ese dinero a la persona que podría haber terminado debiendo impuestos. Definitivamente. Oiga, y a mí me gusta siempre hablar de la parte de motivación y vamos a ver un poquito del guión aquí, ¿no? ¿Cómo no? ¿Quiénes deberían declarar los impuestos? Todos. Todas las personas deberían declarar los impuestos, aunque uno no piense que debe. Porque uno, una persona podría reunir requisitos para recibir créditos, ya sea porque tienen hijos, ya sea porque trabajaron, pero ganaron menos del límite que anual, por ejemplo. Entonces, uno siempre debe hacerlo, porque además quiere estar, mantener todas sus cuentas al día, digamos, ¿no? Definitivamente. Habrá personas, Julieta, me imagino que también han hecho su cambio del IT number, ¿no? Que es algo que debemos considerar y ojalá que las personas que tuvieron que hacerlo lo hayan hecho y los que no, ¿qué podría pasar? ¿Que no hayan cambiado su número de IT? Bueno, lo pueden renovar, lo pueden renovar y eso es muy importante para mantener este número que otorga el IRS, ¿no? Para poder continuar declarando los impuestos y tener este número que le da una identificación oficial como contribuyente. Muy bien. Julieta, disculpe la interrupción, estoy viendo por acá un poco de la interacción. Entonces, me gustaría poner el reloj a dos minutos de ser posible para que nuestros amigos en cabina de radio estén también en sincronía, ¿no? Entonces, vamos a darle tiempo para que ellos se pongan al tanto para poder salir a este corte comercial a tiempo y tengamos la sincronía como debe ser. Así es que, Randú, por ahí, si me estás escuchando, pues te pido, por favor, que lo pongas a dos minutos y entonces vamos con la siguiente pregunta, si le es posible, Julieta. Claro que sí, Alejandra. Ya que estamos hablando del crédito por el ingreso del trabajo, ¿no? O EITC, por sus siglas en inglés. ¿Quiénes pueden solicitar este crédito? Bueno, primero, antes de decirte específicamente eso, quisiera reforzar o reafirmar que el gobierno creó estos créditos para ayudar a las personas que trabajan y que ganan menos ingresos o ingresos medianos, especialmente aquellas que están criando hijos. Entonces, para el EITC, o el crédito por ingreso del trabajo, está disponible para individuos y también para parejas que trabajan y tienen hijos. Y la cantidad depende, obviamente, de la cantidad de sus ingresos y del número de hijos que tengan. Si quieren ver si reúnen los requisitos, los invitamos a que visiten nuestro sitio web, AsiaAdelanteColorado.org, Asia con H. Y ahí tenemos una calculadora muy fácil de usar, donde tienen que ingresar sus ingresos, el número de hijos que tienen y también su estado civil tributario. Es decir, si son casados o solteros o divorciados, y ahí mismo les puede calcular un estimado de lo que podrían recibir como un crédito. Muy bien. Oiga, de lo que yo recuerdo en programas anteriores, que su organización también ayuda a las personas a declarar sus impuestos. ¿Estoy equivocado? No, no estás equivocado, Beto. Sí, tenemos otro programa, además de Hacia Adelante Colorado, que se llama Tax Help Colorado. Y ahí mismo ofrecemos a personas y a familias que ganan menos de 55 mil dólares al año, ayuda gratuita y confiable con voluntarios capacitados y certificados por el IRS para que puedan preparar sus impuestos. Y tenemos varios sitios disponibles. Y ahí mismo en el sitio web, donde les acabo de comentar que pueden usar la calculadora, también pueden hacer una búsqueda de los sitios donde Tax Help Colorado ofrece ayuda. Muy bien, me parece sensacional. Oiga, qué linda es la tecnología, ¿eh? Nos hace respirar así como que, ay, estamos bien sincronizados. Bueno, muchas gracias. Bueno, Julieta, vamos a regresar con nuestra invitada. Yo estoy aprendiendo bastante. ¿Está aprendiendo usted algo, Julieta? Sí, bastante. Yo también. Vamos a invitar a nuestra audiencia para que se comuniquen con nosotros. Claro que sí. Envíanos cualquier mensaje de texto o pregunta o comentario que tenga por texto al 720-961-3775. O bien, envíanos un mensaje privado por nuestra página de Facebook, Educa. Muy bien. Bueno, pues, querido Radio Escucha y Televidente, es un honor para nosotros tener a nuestra invitada. Ella regresa a un segmento más. Más que Radio, estás escuchando Educa Radio. Regresamos contigo. Educa Radio regresa después de este corte comercial. No, 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 no. My favorite part is actually taking apart the engine. That was my favorite class. Ariana is taking the automotive service program here at Emily Griffith Technical College. Besides being interested in cars, she had another motivation for going in this direction. To show other women that also it's not just a boys thing, that women are capable of doing whatever men can do here, there. Ariana did face some obstacles, like from home. No, my family wasn't all jumping for joy. They're all the Mexican traditional family. Women goes to do this. The men works in this. But still, they supported me through it. They didn't agree with it, but they supported me through it. But after her dad had a leak in his radiator. Oh, well, dad, we had done this in class. Like, that was our first class that we took. And I was like, I can go ahead and take out the radiator. Dad was about to take it to a mechanic, but instead. So I did it myself and I saved my parents money. Ariana even has a job at Shop Automotive, where, as a woman, she is already making a difference. Listen to what happened when a mother and daughter came in for a minor repair. Her little daughter in the back, not really screaming, but telling her mom. She's like, Mommy, you see, a girl's working on our car. And then her mom just comes over to me ecstatic. And she's like, oh, we're just teaching our daughter that whatever a man can do, girls can do. She's like, oh, you're a good example about that. And that made me feel really proud. But you listened to the math. So what does Ariana think about Emily Griffith? I think Emily Griffith is great. They gave me the opportunity to learn. They gave me a scholarship. They gave me an instructor that helps me. When I have any questions, he'll answer it. Or if that way I still don't understand, he'll go ahead and explain it. And then I also have peers that help me a lot. And they support me through what I do. Ariana is proof that the automotive garage can be a woman's world, too. I needed to do something. HVAC. Pharmacy technician. I wanted to finish something. Practical nursing. Auto collision. I wanted to be someone. Welding. Accounting. I wanted to graduate debt-free. Dental assisting. Culinary arts. Opportunity comes from possibility. Come see what's possible. Gracias por estar con nosotros una vez más a través de este fabuloso programa radial y, pues, también televisivo, ¿no? Estamos en redes sociales, estamos por todos lados, siempre con la mejor intención de, pues, informar a las familias y conectar a las comunidades con recursos tan importantes como lo tenemos día con día aquí en Educa Radio. Hoy tenemos una invitada de lujo, Alejandra está con nosotros, Alejandra Castañeda, estamos hablando de las oportunidades que existen y los cambios que ha habido en las leyes de los impuestos, ¿no? Y, bueno, pues, vamos a regresar con ella en cuestión de instantes, mientras tanto y por lo pronto, Julieta, gracias a cada persona que nos ha regalado un like por ahí, que ha compartido el video y que siguen interactuando con nosotros, ¿no? Claro que sí, visite nuestra página de Facebook Educa, gracias por toda su participación. Usted puede hacer cualquier pregunta o comentario que tenga, me imagino que han de tener una cantidad de preguntas durante esta temporada de declaración de impuestos. Así que aproveche, mande su pregunta por Facebook a nuestra página Educa o también por un mensaje de texto al 720-961-3775. Gracias, Julieta, muy amable. Bueno, Alejandra, qué gusto tenerle por acá. Estaba yo pensando, ahorita que estamos en el corte comercial, ¿no? De esas pocas veces que pienso, porque no soy muy... No sucede a menudo. Cuidado a pensar. Pero hay una frase que yo aprendí aquí en los Estados Unidos que dice que somos, entre comillas, ¿no? Animales de costumbre. Y yo en lo personal me encuentro haciendo muchas cosas así como por costumbre, ¿no? Entre ellas es el no recordar exactamente todos los documentos que debo llevar a la hora de declarar los impuestos, ¿verdad? ¿Qué le podríamos decir a esas personas que son así un poquito despistadas como yo? Bueno, primero que nada necesitan una identificación antes de visitar a un preparador de impuestos, una identificación. Y todos sus formularios W-2, si tienen un trabajo con un empleador, digamos, tradicional, o cualquier formulario 1099, si trabajan por su cuenta independientemente. Y cualquier otra cosa, por ejemplo, recibos que hayan pagado a la guardería, o por actividades extracurriculares para sus hijos, cualquier gasto que podrían usar para recibir algún tipo de deducción. Muy bien. Ahora, Alejandra, este crédito por ingreso del trabajo, o EITC, muchas siglas, ¿no? Sí. ¿Cuánto vale exactamente este crédito? Bueno, el valor del crédito varía según los ingresos de la familia y de la persona, pero a nivel federal puede valer hasta más de 6.000 dólares el crédito, o sea que podría recibir una reducción en esa cantidad. En Colorado, la cantidad promedio del crédito federal es de como 2.200 dólares. Además, una cosita muy importante, es que el estado de Colorado ofrece un 10% o igual a un 10% de la cantidad del crédito federal. Adicional. Adicional. Entonces, Alejandra, ¿me puedes volver a recordar rápidamente quiénes pueden calificar para este crédito? Son las personas que ganan, dependiendo de sus ingresos, tienen que ganar menos de cierta cantidad. El límite varía, por eso los invitamos a usar nuestra calculadora en el sitio web, pero son familias o individuos que tienen hijos y que trabajan. Muy bien. Me gustan los acrónimos a veces y a veces no tanto, ¿no? Cuando estamos hablando ahorita de ITC, ¿significa Earned Income Tax Credit? Correcto. En inglés es el Earned Income Tax Credit. En español es el crédito fiscal o tributario por ingreso del trabajo. Y el IRS, esa es la traducción que utiliza. O sea, que ellos tienen toda esa información en español. Entonces, este nombre es muy importante de acordarnos, ¿no? De recordarlo, porque al momento de ir a declarar nuestros impuestos, es importante recordarle a la persona que nos está preparando los impuestos, ¿califico o no califico? Correcto. Sí. Oiga, ¿y hasta qué edad, de acuerdo a las leyes de impuestos, es considerado una persona menor de edad? Menor de edad es, no estoy segura, creo que depende del tipo de beneficio que uno esté pidiendo. Sí. Así que, para este específico, crédito específico, no estoy segura. Por ejemplo, si yo tengo un hijo que tiene 18 años de edad y vive todavía en mi casa. Podría calificar como dependiente. Como dependiente. Pero no sé si como menor de edad para este tipo de crédito. Ah, qué bueno que aclara eso, porque entonces el crédito este es para los menores de edad, para los pequeños. Bueno, para los niños. Para los niños. ¿Y hasta qué edad se puede reclamar ese crédito? No estoy segura. Entonces, yo creo que eso es algo que deberían, cuando van y preguntan, si saben que tienen hijos que podrían calificar, vayan con una persona que les prepara los impuestos. Y ahora les vamos a hablar un poco más del otro programa que mencionamos anteriormente. Una persona que esté certificada por el IRS para preparar impuestos. Yo no estoy certificada por el IRS, entonces no quiero dar una respuesta que quizás sea equivocada. Y me fascina su honestidad y transparencia, porque no tiene nada de malo no saber una respuesta. Yo estoy haciendo preguntas que, obviamente, mi lugar o mi papel es ponerme en el lugar del radio. Escuchan a los zapatos. Entonces, por eso estoy improvisando algunas de estas preguntas. Pero, qué padre, ¿no? Que podamos tener esta confianza y, sobre todo, también, pues, darle a nuestra audiencia las respuestas que son válidas y que ellos se merecen, ¿no? Correctamente, sí, la verdad. Alejandra, nos acaba de llegar una pregunta por parte de Guadalupe, dice ella, y aclarando, que tú no eres una experta en preparación de impuestos, dice, para la preparación de nuestros impuestos, impuestos, perdón, ¿se puede utilizar lo que se gasta en el pago del programa de salud médico? Claro, sí, cada, el año, digamos, las mensualidades. Sí. Sí, las mensualidades que pagamos por la cobertura médica, correcto, sí se pueden deducir. Es una deducción, no es un crédito. Ah, perfecto. Muy bien. Oiga, bueno, pues, vamos a entrarle a lo que es el tema de Tax Help Colorado. Ahora sí, esto me gusta también mucho, porque sabemos que de eso se trata Educar Radio, ¿no? De traer estos recursos a nuestra audiencia. Entonces, ¿por qué ellos ofrecen servicios gratuitos para preparar impuestos? Bueno, Tax Help Colorado es otro programa de The Piton Foundation, y una vez más, la visión y la misión de nuestra fundación es ayudar a las familias para que avancen económicamente, porque sabemos que eso va a ayudar a los niños a alcanzar su potencial, ¿no? Entonces, ofrecemos, además de esta campaña informativa, Hacia Adelante Colorado, ofrecemos el programa de preparación de impuestos gratuitos para familias que ganan menos de 55 mil dólares al año, y lo ofrecemos a través de voluntarios, que ya sean estudiantes o voluntarios de la comunidad, que reciben una certificación de la IAVS, y estamos distribuidos a lo largo del área metropolitana de Denver, con diferentes sitios donde las personas pueden ir a encontrar un preparador de impuestos certificado, confiable y gratuito para que les ayuden con sus impuestos. Y cuando hablamos de estos 55 mil dólares al año, ¿estamos hablando por hogar? Por hogar. Ok. Entonces, una pareja va a declarar sus impuestos juntos, no pueden pasar de 55. Correcto. Ahora, ¿ustedes tienen referencias o servicios para personas que tal vez ganan un poquito más de 55, pero aún necesitan algún tipo de ayuda? Sí, pueden ir también y ir a nuestro sitio web, Hacia AdelanteColorado.org, y encontrar información ahí para todo tipo de personas. Pero los servicios gratuitos de Tax Health Colorado solo están disponibles para este grupo de personas, demográfico, digamos. Muy bien. Entonces, ¿existe algún número de teléfono en donde alguien se pueda poner en contacto directo con esta organización, hacer una cita? Sabemos que ya la mayoría de las personas hacen sus, arreglan sus ministerios en línea, ¿no? Pero también hay un alto porcentaje de nuestra comunidad que todavía nos gusta no hablar con un ser humano, ¿no? ¿Cómo no? Tener ese contacto directo y personal con alguien y si tenemos preguntas. El número más fácil a llamar es el 2-1-1, que es de Mile High United Way, y ahí pueden llamar y pedir información sobre dónde hay sitios disponibles que ofrecen preparación de impuestos gratuitos. También tenemos un número directo a nuestra fundación porque queremos ofrecer esa ayuda personalizada. El número es 303-628-3800. Pero el número más práctico que pueden utilizar es el 2-1-1. Ahí les van a dar información. ¿Usted ha escuchado esa frase que dice el universo conspira? ¿Sí? Es que muy pronto van a estar aquí en EducaEyes. Entonces, vamos a hablar precisamente de eso. Y qué bueno que me da la idea para preguntarles más al respecto de este… Mile High United Way. Sí, sí. Ah, qué bueno. Sí, vamos a estar aquí muy pronto. Alejandra, hablando de este programa de Tax Free Colorado, y por cierto, en un par de minutos voy a poner este sitio web de Hacia Adelante. Colorado. Colorado, en nuestra página de Facebook Educa, por si ustedes quieren referencia a este sitio web. Nos acaba de llegar una pregunta por parte de Marisol. Dice, para la preparación de nuestros impuestos, se puede utilizar lo que… Perdón, si el interesado no ha realizado sus impuestos por dos años, pueden contar con el apoyo de su fundación para que los puedan hacer la preparación de impuestos. Antigua, de hace dos años, digamos, para ponerse al día. No estoy segura de la respuesta por eso, pero estoy segura que alguien puede contestarles si nos envían, si nos llaman por teléfono, por favor, a este número, y nosotros podemos encontrar esa respuesta para ustedes. Oiga, este me hizo pensar en algo muy interesante. Aquellas personas que no han hecho sus impuestos por varios años, sé que obviamente tienen la opción de ir directamente a hacer algún tipo de arreglo con el IRS, ¿verdad? Correcto, sí, sí, sí. Y aunque uno tenga que pagar unas multas, por ejemplo, lo más importante es ponerse al día, eso es lo que recomendamos. Muy bien. Y se puede hacer un plan de pago también. Hacen plan de pago. También, sí. O sea, que ahí se dan crédito, pues. Con interés. Esa es la parte que a veces tratamos de evitar, pero no hay nada mejor que estar en armonía, si lo podemos decir de esa manera, con las autoridades, porque el IRS es una autoridad, ¿no? Correcto, sí, sí. Y uno nunca sabe qué va a pasar en unos años, ¿no? Con todas las leyes migratorias y lo más importante es estar al día con esos requisitos. Sí, con esos requisitos. Gracias. Obligaciones que tenemos como ciudadanos, ¿no? Del mundo. Correcto. Porque a veces se puede malinterpretar. Ah, pero yo soy residente, no hay problema. Muy bien. Vamos a la siguiente pausa, Julieta. ¿Cómo podemos seguir esta interacción? Gracias por allá, Marisol, por tantas preguntas, ¿eh? Sí, claro que sí. Y también un saludo muy especial a Guadalupe, quien también hizo su pregunta. Usted se puede comunicar con nosotros, mande un mensaje de texto al 720-961-3775. Haga cualquier pregunta o comentario que usted tenga y con mucho gusto vamos a contestar sus preguntas. Gracias, Julieta, muy amable. Bueno, pues se queda con nosotros Alejandra Castañeda, ya está, va a regresar en el siguiente segmento para, pues, darnos más información sobre los E-Teams y mucho más, ¿ok? Así es que ya lo sabe que más que radio estás escuchando Educa Radio, regresamos contigo. Educa Radio regresa después de este corte comercial. Gracias, gente. Este es el in-take. I actually started being interested in cars when I was around 15. I'm tightening it. Ariana Gonzalez is working in a so-called man's world. A lot of the boys mentioned that I looked really scared and intimidated like the first maybe two months. But she didn't let that stop her from going after her dream. My favorite part is actually taking apart the engine. That was my favorite class. Ariana is taking the automotive service program here at Emily Griffith Technical College. Besides being interested in cars, she had another motivation for going in this direction. To show other women that also it's not just a boys thing. That women are capable of doing whatever men can do here, there. Ariana did face some obstacles, like from home. No, my family wasn't all jumping for joy. They're all the Mexican traditional family. Women go to do this. The men works in this. But still, they supported me through it. They didn't agree with it, but they supported me through it. But after her dad had a leak in his radiator... Oh, well, dad, we had done this in class. Like, that was our first class that we took. And I was like, I can go ahead and take out the radiator. Dad was about to take it to a mechanic, but instead... So I did it myself and I saved my parents' money. Arianna even has a job at Shop Automotive, where, as a woman, she is already making a difference. Listen to what happened when a mother and daughter came in for a minor repair. Her little daughter in the back, not really screaming, but telling her mom, she's like, Mommy, you see, a girl's working on our car. And then her mom just comes over to me ecstatic. And she's like, oh, we're just teaching our daughter that whatever a man can do, girls can do. She's like, oh, you're a good example about that. It made me feel really proud. But you listened to the math. So what does Arianna think about Emily Griffith? I think Emily Griffith is great. They gave me the opportunity to learn. They gave me a scholarship. They gave me an instructor that helps me when I have any questions, he'll answer it. Or if that way I still don't understand, he'll go ahead and explain it. And then I also have peers that help me a lot, and they support me through what I do. Arianna is proof that the automotive garage can be a woman's world, too. I needed to do something. HVAC. Pharmacy technician. I wanted to finish something. Practical nursing. Auto collision. I wanted to be someone. Welding. Accounting. I wanted to graduate debt-free. Dental assisting. Culinary arts. Opportunity comes from possibility. Come see what's possible. Thank you for continuing with us here on Educa Radio, where we inform the families and connect with the communities. And, of course, what a better way to do with our guest today, Alejandra Castañeda. She comes from the PITON Foundation. And we are talking about the impuestos. Before we go back with our guest, Julieta, what a wonderful program we have had today, right? Of course, we have a lot of questions from our community. So, we are very grateful to each one of you. We know that during this season of the declaration of taxes, there are thousands of questions. So, take advantage. Take advantage of it here through your radio program, Educa Radio. You can send us a message at 720-961-3775. And, of course, we can send us a message private message to our website. Educa. You can send us some people, you know, in the Facebook and there are any one to answer today and today, three just again in awe. Anyway after the program, whatever perhaps we fire, it's going to be true for our expert, который we do. And there we go, we can definitely send us a message, our expert or our expert we will give you the lab. That's it. For difficult, Alejandra, about to end, what we've had at the moment. ¿Nos podría regalar un resumen de lo que hemos hablado y algunas otras inquietudes que usted tiene? Cómo no, quisiera asegurarme de mencionar lo más importante para las personas que nos están escuchando. Antes de darte el resumen, me gustaría también responder la pregunta que la persona tuvo en Facebook sobre si ayudan a la gente que necesita ayuda con impuestos de otros años, no de este año. Y la respuesta es sí, la respuesta es hasta tres años en el pasado podemos ayudarles. Entonces, obviamente tratamos de priorizar a las personas que tienen los impuestos de este año, así que si hay muchas personas en el sitio donde uno acuda, quizás le pidamos que regrese, pero sí ayudamos con los impuestos de otros años, hasta tres años en el pasado, digamos. Ahora, en resumen, lo que quisiera que lo más importante mencionar es que nuestro objetivo con esta campaña informativa y de recursos de Hacia Adelante Colorado, es informar a las personas que hay créditos disponibles, que son muy valiosos y que pueden regresarles dinero a su bolsillo, digamos, ¿no? Y que a excepción de las excepciones y de las deducciones de los impuestos, estos créditos reducen la cantidad de impuestos que una persona tiene que pagar. Y además, podría ser que les regresen dinero, ¿no? Que les llegue un cheque. La cantidad máxima del crédito, por ejemplo, por ingreso del trabajo, es de más de 6 mil dólares a nivel federal. Y en Colorado, el promedio son como 2 mil 200 dólares. Así que estas cantidades son cantidades importantes que sabemos que pueden ayudar a las familias a avanzar y a poder pagar por la vivienda, por los cuidados infantiles, para ahorrar en casos de emergencia, etcétera. Tenemos también a través de la Fundación Piton, tenemos el programa que se llama Tax Help Colorado y que ayuda a las familias que ganan menos de 55 mil dólares al año, a las familias y a las personas individuales, para que hagan sus impuestos gratis con personas certificadas por el IRS. En muchos lugares a través del área metropolitana de Denver, les aconsejamos que llamen al 2-1-1 de Malha United Way para que obtengan información y también que visiten nuestro sitio web, que tiene mucha más información de la que les puedo dar yo aquí este día, ¿no? El sitio es haciaadelantecolorado.org y mucha información está disponible en español. Muy bien. Ya que estás hablando del sitio web, Alejandra, me gustaría mencionar que este sitio web ya está en nuestra página de Facebook, Educa, ahí está el vínculo para este sitio web. Ahora, Alejandra, para las personas que quieran declarar los impuestos y obtener ayuda por parte de la Fundación o esta campaña, ¿se necesita o se requiere hacer una cita previa? No, pueden venir directamente sin hacer cita. Obviamente, dependiendo de cuánta gente esté esperando en ese momento, quizás tengan que esperar más o menos, pero no hay necesidad de hacer una cita. En el sitio web que les mencioné, pueden hacer una búsqueda y ahí mismo los resultados van a decirles si hay personas que hablan español para ayudarles con sus impuestos. Así que ofrecemos también ese servicio. Y entonces, en estos lugares que ayudan a las personas, son lugares comunitarios, me imagino, ¿no? Sí, pueden ser diferentes sitios, pero si usualmente trabajamos con agencias sin fines de lucro y otros socios comunitarios en la comunidad, para que nos ayuden a hacer eso. Por ejemplo, tuvimos un gran evento en el campus de la Universidad Metropolitana de Denver, MSU, hace tiempo, pero tenemos varios lugares, claro, por toda la comunidad. Y yo me imagino, Julieta, que, pues, obvio, no estamos haciendo el programa en español, habrá gente que les ayude en su idioma materno, ¿no? Correcto. Sí. Ahora, Alejandra, ya al momento de que ya sé a qué lugar iré para declarar mis impuestos, ¿qué documentos debo de llevar conmigo para ir mejor preparado? Cómo no. Como le mencionaba Beto anteriormente, necesitamos los formularios W-2, ¿no? Si uno tiene, si tiene un trabajo tradicional, digamos, con un empleador, también si uno trabaja independientemente los 1099, los formularios 1099, una identificación, también el número del seguro social o del ITIN, del que también sería bueno que habláramos más sobre el ITIN o ITIN number, que le dicen, y cualquier otro documento que uno cree que puede usar para reducir y usar las deducciones, ¿no? Como prueba de que tuvo seguro médico, las mensualidades, que pagó el total de todos los gastos que tuvieron de seguro médico, y de, por ejemplo, guarderías y otro tipo de deducciones para las que las familias califican. Y me imagino que habrá algunas restricciones, ¿no?, que pueden decir si califica para créditos sobre la cuestión médica o deudas que hayan pagado por el seguro médico, ¿no? Sí, depende también de los límites de los ingresos, ¿no? Es un porcentaje de los ingresos en total. Es como una ecuación que se tiene que visualizar y es muy importante que vayan con alguien que sabe lo que está haciendo, ¿no? Correctamente, sí. Por eso nosotros solo utilizamos a voluntarios y a personas de la comunidad que están certificados por el IRS. Ahora, ya que mencionaste, este es el ITIN, ¿no?, este número, ¿qué es un ITIN y qué debo hacer si ya no es válido? La raza lo conoce como el ITIN. El ITIN. Sí, es cierto. Sí. Bueno, el ITIN es el número de identificación individual para el contribuyente que otorga el IRS para ayudar a las personas para que declaren sus impuestos. Y se puede, y si una persona no puede obtener un número de seguro social, este es otro número que se puede usar, ¿no?, para declarar sus impuestos. Sí, su ITIN ya no es válido, si ya dejó de, si lo necesita renovar, necesita visitar el sitio web del IRS, que es irs.gov y hacer una búsqueda del formulario W7. Y el formulario, por suerte, está disponible en español. Así que debe ser muy fácil poder completarlo y enviarlo al IRS. Óigame, Alejandra, el año pasado, yo recuerdo que estábamos promoviendo ciertos números, ciertos dígitos, ¿no?, para renovar. Sí. Si caía de un número a tal número, tenían que renovarlo. ¿Sigue siendo el caso este, en este año, o ha cambiado algo ya? Sí, sigue siendo el caso que dependiendo de los dígitos, de ciertos dígitos, y eso está todo disponible en el sitio web del IRS, no quiero dar información errónea. Claro. Pero sí, dependiendo de ciertos dígitos, hay que renovarlo o ya dejó de ser válido, o lo tiene que renovar en alguna fecha próxima. Y eso es muy importante, Julieta, porque habrá personas que a lo mejor tengan la buena intención de declarar sus impuestos, pero llegan y se topan con que su número ya no es válido. Correcto, sí. Por favor, visiten el sitio web del IRS. Ahora, Alejandra, ¿qué me puedes decir acerca de la nueva ley tributaria y cómo es que está afectando a las familias trabajadoras en este estado? Cómo no. Mira, el crédito por ingreso del trabajo del que estábamos hablando anteriormente, igual que antes, para cumplir con los requisitos, tanto los niños como los padres deben tener un número de seguro social. Entonces, eso es uno de los requisitos, ¿no? Además del cierto límite de ingresos y el número de personas en el hogar, ambas, tanto padres como los niños, tienen que tener un número de seguro social. Ahora, para el otro crédito que me gustaría mencionarles, que es el crédito por hijos, que en inglés es CTC, Child Tax Credit, ahora deberán tener un número de seguro social para reclamarlos los niños, pero los padres pueden continuar teniendo un ITIN. Voy a repetir esta información que sé que sonó un poco confusa. Para reclamar a los niños con el Child Tax Credit, que es el crédito por hijos, así lo llama el IRS, los niños deben tener un número de seguro social, pero los padres pueden continuar reclamando a sus hijos usando un ITIN. ¿Ok? Para el crédito por ingreso del trabajo, tanto los niños como los padres deben tener un número de seguro social. Entonces, ¿esto quiere decir, Alejandra, que anteriormente el crédito del Child Tax Credit se le daba a los niños que tenían ITIN también? Correcto. Ah, ok, sí. Yo pienso que nos van a quedar aquí algunas preguntas en el tintero y no sé cómo anda usted de tiempo, Alejandra, ¿le gustaría quedarse en un segmento más acompañarlos? Sí, sí, sí. ¿Le gustaría? ¿Cómo no? Porque yo creo que es importante recapitular y yo tengo también inquietud de preguntar, a lo mejor no alcanzamos a dar la respuesta en este segmento todavía, pero si podemos, de alguna manera, y si es posible, enfatizar algunos de los cambios nuevos que haya habido a las leyes de impuestos. ¿Cómo no? Porque creo que es muy importante hacerla o entender, ver la perspectiva de la diferencia entre lo que se hizo el año pasado en relación a lo que es nuevo este año, ¿no? ¿Cómo no? Muy bien, entonces con eso dicho, pues yo creo que estoy más que agradecido con nuestra invitada por haber aceptado quedarse el día de hoy un segmento más, usualmente son tres segmentos, pero este tema vale la pena y quiero exhortar a nuestros oyentes a que se vayan preparando con qué apuntar porque en los siguientes 15 minutos vamos a estar haciendo otro resumen, vamos a hablar de estas leyes que han cambiado y obviamente vamos a querer que todo el mundo haga o tome nota de todo lo que vamos a estar comentando por parte de nuestra experta. Julieta, vamos a ir a escuchar en el aire, ¿no? Una entrevista muy interesante que hizo Germán González, ¿no? Pero, ¿por qué no nos lleva usted al corte? Claro que sí, sigue participando, sigue haciendo tus preguntas, puedes hacerlo a través de texto por al 720-961-3775 o bien también enviándonos un mensaje privado por nuestra página de Facebook, Educa. Así de fácil, es que tú puedes participar y sobre todo, insisto, ¿no? La importancia de que si nos puedes hacer el favor de compartir cada video que nosotros ponemos antes o subimos antes de los shows, así más personas se van a dar cuenta de los grandes recursos que tenemos aquí en Educa Radio. Bueno, pues regresamos después del corte, ya lo sabes que más que radio estás escuchando. Educa Radio, regresamos contigo. Educa Radio regresa después de este corte comercial. Megan Bannon, estudiando la educación de la educación. Luis Aubameguer, regresamos con la educación. Megan Bannon, estudiando la educación, es un ambiente de cricket. Megan Bannon, estudiando la educación. Megan Bannon, estudiando la educación. It's about, you know, helping you feel good. The person that had recommended, Emily Griffiths, said do what is best for you. And I looked at Emily's tuition rates in comparison to the other schools around the area and they were far more reasonable and doable for me. I didn't want to climb into a mountain of debt. It's in a central location. It's right downtown. I ride the light rail to school every day. It's great. If I further my education, I can do so much more to help people. So I'm looking towards the medical side of it. Going to school to become a dermatologist, to become a registered nurse. Emily Griffiths is such a diverse school. It really allowed me to meet so many different people of so many different walks of life and really provided every opportunity that I could ask for to discover what I wanted to do and where I wanted to go. Fala Samin's enrollment in the cosmetology program follows the path of a few family members. My grandpa and my mother both were cosmetologists and I've been around it so I always had a passion for it. Her passion generates an excitable experience. I like everything. I am nervous about everything, of course, starting off, but I feel like I can do it. We'll watch her advance and see her inspiration with clients. And you get to be creative and do what you want. She's glad she's here. I'm like, it's a great place to go to. I need it to do something. HVAC. Pharmacy technician. I wanted to finish something. Practical nursing. Auto collision. I wanted to be someone. Welding. Accounting. I wanted to graduate debt-free. Dental assisting. Culinary arts. Opportunity comes from possibility. Come see what's possible. Muchas gracias por estar con nosotros en esta, lo que yo le llamo la recta final, ¿no? De nuestro programa Radial Educa Radio, donde informamos a las familias y conectamos a las comunidades. Hoy, puedo decir, como todos los días, ¿no?, pero específicamente el día de hoy que hemos tenido a una gran experta y que realmente estamos informando a las familias y que vamos a conectarlos como comunidad. Todos nos vamos a conectar porque siempre existen respuestas, siempre hay una forma de hacer las cosas y hacerlas bien, sobre todo, ¿no?, dentro del marco de la ley. Y también es muy importante que estemos bien informados sobre qué es lo que nosotros debemos hacer y cómo debemos actuar en relación a estas leyes y lo que ha cambiado, ¿no? Antes de ello, Julieta, pues, gracias, de veras, qué buenas preguntas hemos tenido el día de hoy de parte de nuestra audiencia, ¿no? Claro, y bueno, si me permite hacer la siguiente pregunta que nos acaba de llegar. Hacia adelante. Hacia adelante, Julieta. A la Carmen, dice, ¿cuánto me cobran? ¿Cuánto me cobran o multan si no tuve los 12 meses completos el seguro médico para un dependiente? ¿Cómo no? Bueno, las cantidades varían dependiendo de la situación. Lo que aconsejamos nosotros es que vayan a uno de nuestros sitios donde ofrecemos ayuda gratuita para preparar los impuestos y ahí mismo les pueden ayudar a obtener esa información. Hay excepciones que uno puede hacer o pedir o solicitar porque quizás por alguna razón esta persona que nos hace la pregunta no pudo tener la cobertura de los 12 meses y ella reúne los requisitos para que le haga una excepción. Entonces, la mejor manera de averiguar exactamente cuáles son las consecuencias es visitando uno de nuestros sitios con ayuda gratuita para preparar impuestos. Así que quería preguntarle, ¿existe la posibilidad de que me puedan ayudar en algunos de estos centros en donde ofrecen ayuda para resolver ese problema? No problema, sino que actualizar mi número de ITIN. ¿Cómo no? Para renovar el ITIN, puede pedir ayuda ahí mismo en uno de nuestros sitios gratuitos y le pueden ayudar a completar el formulario y renovar su ITIN. Ahora, Julieta, permítame hacer esta pregunta antes de que se me olvide porque ya con la edad se le ayudan a uno las cosas muy fáciles. No, pero, oígame, si yo envío dinero a mis seres queridos en México, eso es muy común, ¿verdad? Vamos a decir que mi madre depende de mí. ¿Podría yo incluir ese dinero por medio de un IT? ¿Necesitas sacar un IT ella o yo para ella en México? ¿Cómo funciona eso o no funciona? Para reclamarla como una dependiente, digamos. Sí, tienes muy buenas preguntas, Beto. No estoy segura de si una persona en el extranjero califica como dependiente para las leyes aquí de Estados Unidos. Pero estoy segura que uno de nuestros voluntarios certificados por el AIAES puede ayudar a contestar esa pregunta. Porque sé que muchas personas en nuestra comunidad tienen ese tipo de casos, ¿no? Que ayudan a familiares que están en otros países. En ese caso a sus hijos, ¿no? A lo mejor tienen sus hijos, ellos, ya ve que hay muchas familias divididas, ¿no? Correcto, correcto. Si viven aquí en Estados Unidos, sí. Pero si es una persona en el extranjero, no estoy segura. Muy bien. Sí. Gracias. Sí, de nada. Ahora, Alejandra, para las personas que ya declararon sus impuestos, ¿cuándo es que ellos van a empezar a recibir los reembolsos? Bueno, los reembolsos, lo que siempre nosotros les pedimos a las personas que lo hagan es que los declaren cuanto antes y seleccionen la opción de recibir un depósito directo a su cuenta bancaria. Porque eso hace que reciban el reembolso entre dos y tres semanas máximo. Es la manera más rápida de recibir el reembolso. Ahora, si van a querer recibir un cheque impreso por correo postal, eso podría durar hasta seis semanas. Así que les pedimos que los declaren cuanto antes y elijan la opción del depósito directo. A mí me fascina la palabra reembolso. No sé por qué. Aunque no todos nos toque el reembolso. Algunos nos tocan pagar. Bueno, en realidad suena gracioso, pero sí, este es dinero que las familias se han ganado ellas mismas y que les pertenecen. Entonces, es un reembolso. Es pedir ese dinero que se merecen de regreso. Muy bien. Tenemos aproximadamente unos cuatro minutos y no quiero dejar pasar la oportunidad de saber más en relación a cómo podemos simplificar la parte de CTC o Child Tax Credit. Creo yo que usted tenía la inquietud de explicarlo un poquito más en detalle, ¿no? Bueno, queremos mencionar un par de cosas que han cambiado por la ley tributaria y enfatizar lo que dije en el segmento anterior, que ahora en este año los padres van a necesitar que los niños tienen que tener un número de seguro social para que los padres puedan reclamarlos por el Child Tax Credit o el crédito por hijos. Los padres pueden seguir teniendo un ITIN, pero los niños deben tener un número de seguro social. Otra cosa importante que está cambiando con esta nueva ley fiscal es que, aunque en el 2018 era obligatorio tener el seguro de salud, ahora en el 2019 no será obligatorio. Muy bien, eso es una excelente pregunta. Julieta, había una, no sé si soñé, o ya la edad me está pesando. Pero hay una pregunta en relación al seguro médico, ¿no? De alguien que no lo pagó todo el año completo, algo así. Sí. Sí, sí, sí. Sí, y le contestamos diciendo sí, sí. Está pegando. Pero creo que esa… Sí, está pegando, sí. Pero creo que esa persona también es importante que sepa que ahora para el 2019 no será obligatorio. Muy bien. Son para las personas que están declarando sus impuestos este año. Bueno, para el año que viene, cuando declaremos para el 2019, no va a ser obligatorio tener seguro médico. Eso es un cambio, sí. Muy bien. Antes de entrar al famoso segmento de no te lo pierdas, ¿le gustaría darnos algún mensaje final, algo que usted considera importante que no hayamos mencionado? ¿Cómo no? Yo sé que muchas personas están escuchando las noticias o leyendo los periódicos, que los reembolsos están bajando, ¿no? Están siendo menores este año que de lo esperado. Pero lo que estamos notando, especialmente en nuestros sitios, porque hacemos reportes, informes, sobre todo eso, es que las familias con niños pequeños en realidad están recibiendo un reembolso mayor este año. Así que los exhortamos, por favor, para que declaren sus impuestos y nos visiten y utilicen nuestros servicios. Muy bien. En adición a ello, Julieta, yo quisiera pues dar una opinión muy personal, ¿verdad? Que nadie me la está pidiendo por cierto. No tenga miedo ni se preocupe por la cuestión de pagar impuestos. Creo yo que somos muy afortunados de vivir en un país en el cual podemos ver nuestros parques, podemos ver nuestra ciudad creciendo bonita, vibrante. Los impuestos también generan oportunidades de empleo para muchos. Y creo yo que eso sería algo que a mí me gustaría contribuir a esta charla. Y también en la educación, Beto. Es increíble. Nuestros impuestos respaldan la educación de nuestros hijos. Así que cuando hay que pagar, Julieta, pues así no duele tanto. Pues me toca. Alejandra, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Beto y a Julieta también. Julieta, ¿qué le parece si vamos al famoso segmento de no te lo pierdas? Claro que sí. Bueno, te estamos invitando al taller de primeros auxilios para la salud mental. Es un curso totalmente interactivo que brinda a las personas asistentes el conocimiento para identificar, entender y responder a las personas que sufren una crisis de salud mental. Así que muy importante, si quieren agregar estos talleres, será, usted se puede comunicar directamente con Reina Zárate de Lupitas Camino al Éxito al 720-404-6017. Nuevamente es el 720-404-6017. Ellos tendrán talleres en diferentes fechas, diferentes lugares. Así que muy importante, si tú quieres saber más acerca de la salud mental, que tomes ventaja de estos talleres. Así es, aprovecho de ello. Oye, Julieta, pues, ¿qué le parece si nos regala el sitio web de Hacia Adelante Colorado y las diferentes opciones para llamar para más información sobre los impuestos? Claro que sí. Si ustedes visitan nuestra página de Facebook, nos pueden buscar como Educa. Allí hay un vehículo a nuestro sitio web, al sitio web de Hacia Adelante Colorado. Allí puede usted automáticamente tener acceso a esta página web. O también, si usted necesita más información o tiene alguna pregunta, puede llamar a la línea de ayuda 2-1-1. No, 9-1-1. 10-1-1. Muy bien. Voy a llamar al 303-628-3800. Gracias. Bueno, pues, así es como culminamos la transmisión del día de hoy, agradeciéndole a nuestra invitada Alejandra Castañeda, portavoz hispana para Hacia Adelante Colorado, por la entrevista del día de hoy. Te invitamos a que sintonices el día de mañana otro programa de Educa Radio a esta misma hora y por la misma frecuencia. Gracias a nuestra superintendente de las Escuelas Públicas de Denver, Susana, Córdoba, por su apoyo a todas las plataformas Educa. Nosotros aquí somos fieles creyentes de esta siguiente frase. Recuerda que no existe mejor voto de confianza que decirles a tus hijos todos los días. Yo creo en ti. Y sí que lo puedes lograr. Con permiso. Hasta la próxima. Thank you, Kelly. Gracias por sintonizar el programa educativo número uno de Colorado, Educa Radio. Y porque tú lo pediste, ahora por internet a través del sitio web educaradio.org y nuestra aplicación móvil Educa Radio. También síguenos en nuestra página de Facebook Educa y regálanos un like. Nuestro agradecimiento a las siguientes organizaciones que apoyan las plataformas Educa. Las Escuelas Públicas de Denver, el Museo de Naturales y Ciencia de Denver, los Denver Broncos, Ristas Dental, Emily Griffith Technical College, Cirrus Streaming, el Jardín Botánico de Denver, los Colorado Rockies, University of Denver, Open Media Foundation, DPS TV, Canal 22, Water World, Américas Latino Eco Festival, la Ciudad y Condado de Denver, el Consulado General de México en Denver. Frank Clavijo.com, Univision Colorado y esta, tu estación favorita. Especialmente gracias a ti, querido Radio Escucha. Esto fue Educa Radio. El futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestra comunidad, depende de todos nosotros. So this is where the throttle body would go, this is the intake. I actually started being interested in cars when I was around 15. I'm tightening it. Arianna González is working in a so-called man's world. A lot of the boys mentioned that I looked really scared and intimidated like the first maybe two months. But she didn't let that stop her from going after her dream. My favorite part is actually taking apart the engine that was my favorite class. Arianna is taking the automotive service program here at Emily Griffith Technical College. Besides being interested in cars, she had another motivation for going in this direction. To show other women that also it's not just a voice thing, that women are capable of doing whatever men can do here, there. Arianna did face some obstacles, like from home. No, my family wasn't all jumping for joy. They're all the Mexican traditional family. Many women goes to do this, the men works in this, but still they supported me through it. They didn't agree with it, but they supported me through it. But after her dad had a leak in his radiator... Oh, well, dad, we had done this in class. Like, that was our first class that we took, and I was like, I can go ahead and take out the radiator. Dad was about to take it to a mechanic, but instead... So I did it myself, and I saved my parents' money. Arianna even has a job at Schomp Automotive, where, as a woman, she is already making a difference. Listen to what happened when a mother and daughter came in for a minor repair. Her little daughter in the back, not really screaming, but telling her mom, she's like, Mommy, you see a girl's working on our car, and then her mom just comes over to me ecstatic, and she's like, oh, we're just teaching our daughter that whatever a man can do, girls can do. She's like, oh, you're a good example about that. Made me feel really proud. I thought you listened to the night. So what does Arianna think about Emily Griffith? I think Emily Griffith is great. They gave me the opportunity to learn. They gave me a scholarship. They gave me an instructor that helps me. When I have any questions, he'll answer it, or if that way I still don't understand, he'll go ahead and explain it, and then I also have peers that help me a lot, and they support me through what I do. Arianna is proof that the automotive garage can be a woman's world, too.